¡Ey! ¡Aspierta! ¡Viene a muerte! Llevan sus ojos tensos Si no vienes ¡Estoy muerto! Si no vienes ¡Estoy muerto! Si no vienes ¡Estoy muerto! 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 Won't you come, won't you come, won't you come Still the rain, gone and damp Oh 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 ¡Gracias! 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 Un aplauso para los chicos del Istmo. Los quiero mucho. Gracias a vos. Gracias.